Bienvenidos a Noticias RCN. Continúan las manifestaciones de solidaridad y tristeza por la trágica partida de Dana Valentina Méndez, la joven campeona de ciclismo que murió en carreteras de Boyacá mientras entrenaba acompañada por su mamá. Miles de deportistas amigos y espontáneos salieron a las calles de Duitama y Neiva para acompañar el cortejo fúnebre de la deportista que fue recibida como heroína. El cuerpo fue trasladado a El Pital, su tierra natal, donde será sepultado. César Belández está allí en la capital de Huila. César, adelanto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Después de hora y media de vuelo, el cuerpo de Dana Valentina llegó a la ciudad de Neiva para posteriormente ser trasladada al municipio de El Pital, su tierra natal. Durante su recorrido y al paso de varios municipios, los habitantes de las diferentes poblaciones que comunican a Neiva con esta localidad salen al paso para rendirle un último adiós. Los ciclistas, amigos y deportistas rinden un último homenaje a la deportista modelo. Con una calle de honor, Neiva recibió y despidió a Dana Valentina. Llegó a la capital huilense en la avioneta en la que abandonó a Boyacá. Dana Valentina, quien brillaba con luz propia como deportista, demostró que es una verdadera héroe. Su familia considera que es otra víctima que perdió la batalla, que tienen que librar a los ciclistas para proteger la vida día a día por la intolerancia de algunos conductores. Creo que ha dejado un legado muy grande en todo el país y esperamos que esto sirva para que no vuelvan a ocurrir situaciones de la misma. Fuera de entrenamientos, a Dana se le despertaba su alma de adolescente, un mundo que apenas iba a comenzar a vivir. Hablamos mucho sobre historias, vida que nos ha pasado, molestábamos, jugábamos, comíamos, reíamos. La caravana recorrió Neiva y tomó rumbo hacia Campo Alegre para continuar hacia su pueblo natal, El Pital. Habitantes de algunas poblaciones salieron al paso para darle un último adiós. Son muchos los que se preguntan cuántos ciclistas tendrán que entregar la vida por culpa de la intolerancia de algunos conductores y que por fin, algún día, respeten ese metro y medio de vida. Desafortunadamente, el ciclista es el deportista que corre más riesgo para la práctica de su deporte. Hasta siempre Dana. En las primeras horas del día, Dana Valentina fue despedida con honores cuando era su cuerpo trasladado desde el municipio de Duitama hacia el aeropuerto de la ciudad de Paipa, posteriormente para ser trasladado a la capital del departamento del Huila, donde fue recibida también como una héroe. El sonido de las sirenas abrieron paso a una caravana de dolor y resignación. Dana Valentina recorrió por última vez las carreteras de Boyacá en medio de un silencio desolador. Iba acompañada por sus amigos de vía. Desde muy pequeñita, el sueño más grande de mi hija fue ser una campeona panamericana y olímpica. Y ahorita yo creo que se fue al lado de Dios a seguir pedaleando al lado de él. Esta campeona, que ahora integra el pelotón en la eternidad, se despidió con honores de la tierra que la vio formar y soñar. Es una enorme sorpresa para nosotros con mi esposo, admirar la acogida que tuvo mi niña, porque apenas llevábamos, íbamos tres añitos largos, y la verdad que parece como si nosotros fuéramos de acá de Boyacá. Partió de las calles de Duitama para llegar al aeropuerto de Paipa. Fue recibida con una calle de honor que la condujo hasta la avioneta que la llevaría a su natal Huila, junto a su familia. Un abrazo desgarrador anunciaba la partida y con ello el clamor de justicia. Que en este caso mi hija no quede impune, que por favor que se concienticen, que nos colaboren para que eso no vuelva a pasar. Franci Ortiz se tradujo en la fuerza que solo una madre logra llevar para rendir honor a su máximo amor, rogando a todos los niños que no dejen de soñar. No, que no paren de soñar, que sigan soñando, que hagan realidad sus sueños. Y así, en medio del dolor, Dana y su familia se elevaron al cielo para llegar a descansar en paz en la tierra que la vio nacer. El cuerpo de Dana Valentina permanecerá en Cámara Ardiente en la Casa de Cultura del municipio del Pital. Mañana se cumplirán las exequias hacia las 10 de la mañana, donde familiares, amigos y deportistas le darán un último adiós. Desde las carreteras del Huila, César Belanda, Clar, Noticias RCN.